¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Si estoy aquí para contaros noticias y novedades del nuevo Battlefield. Bueno, pues nos hemos quedado sin teaser, pero parece ser que se acaba de filtrar el audio del tráiler del nuevo Battlefield. ¡Ojo! Del tráiler, no del teaser. Una música muy épica. Tom Henderson le ha dado veracidad a este audio, con lo cual tiene galones. Y os voy a poner en la descripción del vídeo el link para que lo podáis oír, porque no puedo ponerlo, no sea que tenga problemas de copyright. Bien, eso por una parte. Luego me acaban de pasar también otro audio. La cosa va de audio. Es increíble. Y este audio se oye de fondo un soldado gritando y una música muy épica, pero este audio yo lo pondría entre comillas, ¿vale? Os lo pongo para que lo oigáis, ¿vale? Pongo los dos links. El de Tom Henderson lo oís. Es una música que se oye perfectamente, muy épica y tiene una pinta que te cagas. Y el otro es un audio como si fuera una parte del tráiler, con un soldado que grita. Al final no sé si son como hélices. Bueno, lo oís también y luego me dejáis en los comentarios a ver qué opináis de ambos autos. Venga, camperuzos, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle al like si os ha gustado, a la campanita para que os avise del contenido que voy poniendo. Y suscribiros al canal, a este humilde canal, que vosotros lo hacéis grande. Venga, camperuzos, nos vemos ante poco. Mucho Battlefield, mucho competitivo. Venga, camperuzos, nos vemos.